Bienvenidos a Cantrenos, una ventanita a la cultura a través de noticias en la edición cuarenta y uno. A pocas semanas del estreno de la película Medardo, esta noche tenemos invitados a dos de sus actores. Pero antes de hablar con ellos, déjenme contarles que es la historia de un destacado poeta moderno ecuatoriano con una producción que se grabó enteramente en ese país y un elenco muy latinoamericano. Aquí está, una escena de Medardo. ¡Orden en la sala! ¿Desde cuándo conocí a Medardo? Desde hace cuatro meses aproximadamente. Rosita, ¿eres Medardo? El hijo de la comadre Mariana. Era amigo de mi familia. Mucho gusto, Rosita. Yo soy Medardo. Para servirle. ¿Quién no le gusta de mí? No me gusta que siempre habla de la muerte. Bienvenidos. Gracias a usted. Hablemos de Medardo Ángel Silva. ¿Quién era, Gloria, este personaje? Un poeta muy laureado en su época y falleció a los 21 años. O sea, él se suicidó. A pesar de su juventud muy obsesionado con el tema de la muerte. Así es. Bueno, como apenas me acabo de enterar ahora de que él vivía cerca del cementerio. Entonces, sé que él estaba mucho por el amor y la muerte. Entonces, en eso se basaban casi todas sus poesías. El personaje tuyo, Gloria. El de la madre de Medardo, la señora Doña Mariana. Una mujer fuerte, muy luchadora. Que amaba a su hijo con todo el alma, puesto que la tuvo bastante grande. Por eso me escogieron a mí. Edison, ¿tu personaje? Mi personaje era el juez. Muy rígido al comienzo, pero después llegas muy pasivo. Y siempre está casi a favor de Medardo. Porque sus poesías también le llegaron a encantar al juez. Tiene un elenco muy latinoamericano y muy variado entre los que está, además, una famosa artista de las telenovelas de televisión, Lupita Ferrer. Lupita Ferrer, exacto. Yo como juez me encuentro de este lado a Gloria Espina representando a la madre de Medardo. Y en otro lado a Lupita Ferrer representando a la madre de Rosita Amada. Para mí la verdad que fue una cosa increíble. Me encantó. ¿Por qué es importante conocer la historia de ese poeta? Yo creo que todos los jóvenes que estudian deben de saber quién es Medardo Ángel Silva. Quién era el poeta niño. Y conocer más de su historia. Porque nos ha dejado un legado muy grande. Tenemos muchas poesías que las han hecho canciones. Y es una enseñanza. Es un ejemplo. Bueno, ¿qué tal entonces si cerramos este segmento con un par de párrafos poéticos de Medardo Ángel Silva? Cuando de nuestro amor la llama apasionada, dentro de mi pecho amante contemplas extinguida. Ya que solo por ti la vida me es amarga, el día que me faltes me arrancaré la vida. Qué romántico. Muy romántico. Gracias a Gloria, gracias a Edison. Mucho éxito con la película. Y a ustedes, no dejen de ir a verla. Gracias.